... Los protagonistas de nuestra primera imagen son los tres jugadores del conocido como caso Arandina... ...a los que desde esta mañana se les juzga en la audiencia de Burgos por ser los presuntos autores de una agresión sexual a una menor... ...después de sortear a los periodistas han logrado acceder al juzgado para sentarse en el banquillo de los acusados... ...la Fiscalía solicita penas de entre 39 y 40 años para cada uno de ellos. ¿Qué tal amigos? Buena medianoche, máxima expectación ante un juicio que se celebra a puerta cerrada... ...y que se va a prolongar hasta el miércoles día 27. Esta mañana han declarado los acusados, mañana lo hará la víctima. Los deportistas admiten que la menor estuvo en el piso que compartían en Aranda el 24 de noviembre de 2017... ...pero niegan el encuentro sexual. La defensa de la chica considera que los jugadores han incurrido en contradicciones. Los tres exfutbolistas de la Arandina llegaban a primera hora a la audiencia provincial de Burgos acompañados por sus abogados. No, estoy bien. En el interior los jóvenes contestaban a las preguntas del fiscal y a las de la defensa, pero no a las de la acusación. Espero que salga todo bien como tiene que salir. ¿Estás tranquilo, Raúl? No puedes estar tranquilo con una petición de 40 años, no puedes estar. Han contado la verdad de lo que ha ocurrido y que vamos a desmontar los hechos denunciados que son mentiras. Han dicho que no pasó nada con la menor en el piso que los futbolistas compartían en Aranda y que son inocentes. Han asegurado que desconocían la edad de la chica y que estaban en tono de broma... ...cuando se refirieron a los años que tenía en un grupo de WhatsApp que compartían con otros amigos. Dicen que estaban vacilándoles a los amigos, que estaban haciendo una broma... ...y en una llamada telefónica que existe con la niña de unos días antes, cuando parece que están quedando para lo que sucede luego... ...también dicen que es una broma en que la están gastando a ella. La acusación popular ha asegurado que ha habido contradicciones en las declaraciones de los jóvenes. Para mí hay dos contradicciones importantes que no me han aclarado dos cosas que eran esenciales... ...y bueno, eso os lo cuento un poco más adelante. Este viernes está llamada a declarar la víctima. Será un testimonio crucial en este proceso judicial. Los hechos que se juzgan ahora en la audiencia de Burgos tuvieron lugar el 24 de noviembre de 2017... ...en la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es esa jornada, la del próximo lunes, día 25, la razón por la que hemos invitado al tiempo de entrevista... ...a la delegada del Gobierno en Castileo, el Mercedes Martín. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y a la Coordinadora Regional de Unidades contra la Violencia sobre la Mujer, Rocío López. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Es verdad que es un tema delicado porque evidentemente es un tema que se está juzgando... La vista ahora terminará la semana que viene, pero sí que les quiero pedir una valoración, una primera opinión sobre este juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Burgos... ...en el conocido como Caso Arandina. ¿Cómo lo valoran? Bueno, que afortunadamente la justicia está actuando porque es una situación absolutamente preocupante esta proliferación de agresiones a las mujeres, muchas veces menores de edad, en manadas, como viene denominándose. No vamos a entrar, como usted dice, a opinar ni a manifestarnos sobre una causa que se ha iniciado en este momento, pero desde luego esperar que la justicia actúe con la contundencia que corresponda... Porque por un lado Pamplona, Manresa, esa famosa, tristemente famosa manada de Pamplona, juzgados por reincidencia en ese caso en Pozo Blanco y a dos de ellos que se les añaden tres años más a su condena... ...porque desde luego es algo que hay que ser muy firmes en esa condena. Yo no sé si se puede decir que hay una proliferación de este tipo de casos, usted ha expuesto unos cuantos, los que han sido noticias en los últimos tiempos, pero ¿a qué se debe? ¿A qué es debido, Rocío? Bueno, es difícil de saber porque se lleva trabajando bastante tiempo en violencia de género y al mismo tiempo estamos viendo asustados como en determinados jóvenes hay un retroceso. Pero los expertos coinciden, y creo que hay que estudiar más el tema, en la proliferación del acceso a la pornografía a edades muy tempranas. El acceso a la pornografía a edades muy tempranas debería estar absolutamente restringido. La pornografía, primero, es súper violenta, no es real, pero ellos no tienen edad para saber si es real o no y lo confunden con la sexualidad. La sexualidad tiene que tener afectividad, que no la tiene la pornografía. Y además es que se da el fenómeno de que antes el violador era un violador solitario, ahora el violador es en grupo, se jacta de ello y esto es un fenómeno nuevo. Hay un dato, perdona que recuerdo un dato de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos. La nota de prensa que tengo en mis manos, la verdad es que da miedo por la situación de alarma que se puede generar, pero hay algunos datos importantes que quiero poner sobre la mesa. En la misma destacan que el 17%, 4% más que en 2018, de las víctimas de violencia sexual atendidas eran menores de edad. Sí, a mí desde luego, compartiendo los argumentos que expone Rocío, me parece absolutamente dramático, es un signo evidente de sumisión atávico de desigualdad. Y luego, por otro lado, que tenemos que ser muy firmes con esos discursos que también están proliferando, negando una realidad que es absolutamente insoportable e intolerable. Y buscar por determinadas, no sé cómo denominarlas, formaciones políticas que justifican, que niegan la realidad, que dan datos falsos, que inventan y que están haciendo un flaco favor a todo lo que ha costado. Y de alguna manera, justifican e invitan, decir que si estás pasado de alcohol, no sé qué, son agresiones, son violaciones, es violencia y es desigualdad. Bueno, eso lo dijo usted hasta esa mañana en Zamora y creo que fue allí donde lo dijo Ortega Smith, uno de los directivos de Vox, que dijo eso, que se considerase atenuante. El hecho de que si en una violación el agresor estaba borracho, pues que la condena fuese menor. Sí, este señor dijo eso, yo lo que no considero que sea atenuante es tratar de formar parte en un estado de derecho y en un estado democrático de las instituciones, de la plataforma que significa ocupar un cargo institucional y decir si me permite esas barbaridades absolutamente falsas, intolerables y que no es ningún atenuante por muchos cargos que ocupen en las instituciones. Bueno, mis dos invitadas esta noche llevan unos cuantos días recorriéndose la comunidad y lo van a hacer también durante las próximas semanas. Ya les recuerdo que el lunes se celebra ese Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y han estado viendo también aquí en Castilla y en Televisión un vídeo, una campaña. Se la voy a recordar y luego vamos a hablar un poco del por qué se centra el mensaje en este tipo de anuncios. Vamos a ver esa campaña. Hoy en día todos sabemos que cuando ella dice, no quiero seguir, para, me estoy agobiando, o no dice nada, pero simplemente se muestra incómoda. Nos está marcando un límite que hay que respetar, sí o sí. Si no entiendes un no, eres un potencial agresor sexual. Si no entiendes un no, házelo mirar. Chau Rocío, los protagonistas de la campaña son Somos Hombres porque evidentemente en nuestra mano está el ponerle freno a esto. Evidentemente, tiene que, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres no puede ser solo porque las mujeres luchemos por la igualdad, sino tiene que haber la otra parte de la sociedad, tiene que sumarse a ello. El pacto de Estado incide mucho en que las campañas vayan dirigidas a los hombres e incide mucho en que las campañas en contra vayan dirigidas a los agresores, no tanto poner el foco en la víctima. A mí personalmente, bueno, la ha hecho la delegación del gobierno para la que trabajo, pero me parece una campaña súper acertada. Y además en relación con el caso que decías tú antes, que se está juzgando en Burgos, hace dos años cuando pasó esto hubo mucha gente que dudó del testimonio de la menor, hubo manifestaciones, sin embargo, por desgracia del caso de la manada que hemos tenido en Pamplona, se ha creado una solidaridad social con este tema. Y ahora mismo las víctimas ya pueden denunciar y ser creídas, no estar además completamente cuestionadas. Ha cambiado mucho este tema de cuando se planteó hace dos años a este momento, y porque los hombres son también nuestros aliados y nuestros compañeros. En el portal de internet de estas unidades de coordinación contra la violencia se ofrece una información muy útil para las mujeres, evidentemente, bueno, para las mujeres y para toda la sociedad en su conjunto, desde los primeros signos del maltrato, pasando por la sensibilización, hasta otras formas de violencia hacia la mujer. ¿Cuál es lo más importante de todo el proceso para intentar poner freno a este tipo de situaciones, para que no llegamos a un caso de maltrato? Bueno, yo creo que este tema es multidisciplinar, que absolutamente desde todos los ámbitos tenemos que hacer cosas, porque a veces nos contradecimos. Desde luego tiene que empezar en la educación, pero la educación tiene que empezar en la familia, y la educación en familia se aprende a educar en los medios de comunicación, los referentes muchas veces les sacamos de la tele. Entonces, yo creo que es un tema en el que todos, todos, todos los sectores sociales tenemos que estar implicados. Creo que la educación es la base, pero que educamos toda la sociedad. Sí, yo creo, en esta línea lo comparto, yo creo que es una, desde la base, desde la infancia, una educación en valores, en tolerancia, en respeto y en dignidad, porque es las agresiones físicas, sexuales, verbales, el maltrato a las mujeres, las faltas de respeto, y no digamos ya, el asesinato es la demostración más cruel de la desigualdad. Por lo tanto, como dice Rocío, esto no se puede culpabilizar a las víctimas, tenemos que poner el foco en el agresor, y es algo que no es ni de hombres ni de mujeres, es de toda la sociedad de bien, y de una sociedad tolerante, y de una sociedad en igualdad. Y eso lo hacemos con educación, y en este caso, ante esta lacra, sensibilización, concienciación, e implicarnos todos, somos todos corresponsables, y todos parte del problema, nadie puede mirar hacia otro lado. Esta mañana recordaba en Zamora, precisamente, los datos que apuntan a que, desde que existen registros en nuestro país, creo que desde 2003, en España han muerto asesinadas por la violencia machista 1.027 mujeres, 51 de ellas en Castilla y León, y en lo que va de año, 2019, también se han alcanzado las 51 víctimas mortales, 3 de ellas en Castilla y León. Claro, cuando vemos los datos, pues, no sé si al final se genera cierta frustración, entiendo, porque de unos años a esta parte han cambiado mucho las cosas, pero queda mucho trabajo por hacer. Muchísimo, queda muchísimo trabajo por hacer, son datos desgarradores, demoledores, no caben interpretaciones, afortunadamente hay leyes y tendremos que avanzar muchísimo más, pero hay una ley de igualdad, una ley contra la violencia de género, ahora un pacto de Estado que es fundamental, acordado por todas las formaciones políticas en 2017, impulsado por el actual gobierno en funciones con fondos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aproximadamente unos 16 millones en el 19 y el 20 para, en los dos últimos años, 18 y 19, perdón, para nuestra comunidad autónoma, 4,8 millones, es decir, queda muchísimo trabajo por hacer, pero ahora mismo la primera medida, a mi juicio, es firmeza, en no dar ni un solo paso atrás en discursos muy peligrosos que están influyendo, generando dudas, mintiendo y haciendo un flaco favor a un objetivo que es de toda la sociedad. Es lo que quería preguntar, el papel del conjunto de la sociedad, antes Rocío hablabas del papel que podemos desempeñar desde los medios de comunicación, pero desde el conjunto de la sociedad, muchas veces ya lo hemos dejado de hacer, en los medios de comunicación cuando acudimos a un suceso de estas características y empezamos a preguntar a los vecinos y que nos digan lo típico, si era bueno, era regular, nos saludaba por las mañanas o no nos saludabas por las tardes, pero a veces parece que la sociedad miramos hacia otro lado, en muchas ocasiones, ante determinados casos que se ven venir, ¿suele pasar? Bueno, cada vez menos, yo soy bastante optimista, incluso hasta en las cifras, porque sí, tenemos 51 muertas este año, que es muchísimo, pero cuando empezamos, antes de la ley de violencia de género había 80, o sea que todo es relativo, lo que pasa es que estamos mucho más sensibilizados y nos duele mucho más, antes es que ni nos enterábamos ni nos parecía un problema importante, entonces yo creo que la sensibilización es importantísima y creo que todos estamos avanzando, cuando tú hablas ahora de que vosotros no sacáis a los vecinos como el experto en violencia de género porque no lo es y además distorsiona y va a dar una sensación de normalidad que no existe, no lo hacéis vosotros y yo os lo agradezco como medio de comunicación, pero muchos medios de comunicación lo siguen haciendo. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad que muchas veces no lo tenemos que hacer mirar antes de determinar las circunstancias, eso es evidente. Hemos hablado, bueno, no de las causas exactas por las que se produce este tipo de situaciones, pero una de las cosas que más nos alarman y que conviene un poco ponerle todavía un poco más empeño, el hecho de que muchos de los protagonistas sean jóvenes, o sea, no solo las víctimas, sino los agresores. Claro, es retomar con firmeza y con absoluta convicción, con una cohesión total entre todas las administraciones y toda la sociedad a educar en valores, a educar en igualdad, a educar en respeto y a educar en libertad. El vídeo era absolutamente gráfico, decir no es no y no hay nada que interpretar ni nada que entender. Es absolutamente claro, ahí es donde tenemos que incidir y ser todos muy coherentes y muy firmes en no confundir en adolescentes, desde la infancia, en la adolescencia, a los jóvenes, en la trascendencia que tiene la igualdad y el respeto y los valores. Bueno, pues muchos de estos mensajes evidentemente se están trasladando durante todas estas semanas por parte de mis dos invitadas a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma, centrándose sobre todo en lo que va a ser el próximo lunes, día 25, o sea, Jornada Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Les agradezco de verdad que hayan estado con nosotros, compartiendo con nosotros este tiempo de entrevista en el que evidentemente hablamos de un tema del que no vamos a poder dejar de hablar, por desgracia, durante mucho tiempo. Gracias Mercedes Martín, gracias Rocío López. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. Hacemos aquí un pequeño paréntesis. Publicidad, vienen ahora enseguida los tertulianos para analizar lo que ha dado de si esta jornada. No se vayan.